Ahí está, ahora abra sus ojos, dile gracias a Dios porque tiene vida, porque le dio algo de comer, porque le dio un poco de trabajo, porque le dio hijos, porque le dio paz a su corazón. Así es, y pues tranquilidad, en la calma, pues para que se pueda, pues levantar con más energía, ¿no? Y si usted se perdió en este momento, pídale perdón a la persona que está al lado de usted, pídense disculpas porque el perdón lo dejó claro Jesucristo, tenemos que perdonar a aquel que nos ha hecho algo, al contrario, decirle, ¿sabes qué? No tengo rencor para ti, jamás, así me hagas lo que me hagas, así me digas una grosería, al contrario, eh, usted nunca regrese un mal a nadie. Así es, es contraproducente muchas veces, entonces debemos de pensar antes de actuar, es algo bien importante, y usted lo ha dicho, señor Martel, Jesucristo dejó ese gran legado, esa gran enseñanza para todos nosotros, pues de vivir, vivir sin rencores, vivir sin cosas del pasado, ¿no? Yo, hay un pasaje bíblico, antes de ir con las llamadas, hay un pasaje bíblico cuando Moisés habló con el faraón, ¿no? Y le dijo, y fue en buena onda, ¿no? Le dijo, mira, yo te pido de favor, tú conoces esa parte bíblica, tú conoces mucho la Biblia, cuando va y le dice de favor, sin pelear, de buena fe, de buen corazón, yo te pido de todo corazón que dejes a mi pueblo salir de Egipto, puesto que realmente necesita libertad, eh, porque está en esclavitud, eh, no van a, jamás van a hacer nada en la vida, y vas a estar muy mal tú. No vengo en forma de pelea, vengo en forma de paz, porque mi padre, Jehová Dios, me pide, que yo te diga a ti que, que los dejes libres, y él iba en buena fe, siempre pidió las cosas de buena fe, sin pelear, el último, bueno, van a venir estos castigos, te estoy advirtiendo para que no después me digas, no te advertí, ¿no? Pero, siempre pedir disculpas y pedir el favor que es necesario. Claro, bien importante, palabras mágicas, ¿no? Exacto. Bueno, eh, ¿quién sabe cuál es el nombre de su arcángel? Háblenos, ahora tomamos 30 menoróscopos, cuál es el nombre de su arcángel, eh, háblenos, díganos el mes, el día en que nació, y con mucho gusto le damos el nombre de su arcángel. Recuerde, amigos, que estamos, eh, en vivo, y aparte, usted nos puede ver, ¿dónde? A través de RadioVisaTV.com, también nos puede seguir en la página de Facebook, como Julián Martel Señor, y su servidor, Alfredo Cortés, o RadioVisaTV, y también, a través de YouTube, también puede mirar una serie de videos que tenemos ahí, de programas anteriores, y si se lo perdió, también pueden sintonizarnos a través de www.wradio690.com. Así es, eh, si usted quiere saber qué pasa con su vida, eh, tengo la facultad de manejar la técnica que se llama percepciones transensoria, una técnica muy antigua, en la cual podemos visualizar lo que pasa con su vida, sin que usted diga una sola palabra, tiene que marcarlos en vivo, tenemos, si usted está en Tijuana o en Ensenada, la marca nos ahorita en vivo, estamos en vivo, teléfonos de México. Así es, para todos nuestros amigos de la Baja California Norte y Sur, y todo el centro de México, es el 001-866-526-9026. Estamos transmitiendo desde Rosarito, México, para todo Estados Unidos y México. Saluda a toda nuestra gente que está en Rosarito, de ahí estamos transmitiendo el programa a México y Estados Unidos. Y si usted quiere entrar a Estados Unidos en cabina, el teléfono es... 1-866-526-9026. Vamos a ir con llamadas, si hay gente en la línea, recuerden, dígale a Verónica o a Portillo, a quien esté en los teléfonos, que denle más el nombre y la fecha de nacimiento, y yo me encago de lo demás. La verdad, aunque duela. La primera llamada.